Mi país, en que tanto, tanto, tanto soñé de volver, me encontré que no lo conocía. No lo conocía en muchos aspectos. Lo añoraba porque cuando estaba lejos, pensaba en todo, todo lo que yo había hecho en él. Extrañaba a la gente, extrañaba los paseos por las calles, extrañaba también la alegría de mi infancia, brincar en los charcos, todo eso lo había perdido cuando estaba lejos de aquí. ¿Cuánto añoraba mi país? Y ahora que estoy aquí y escucho la palabra maíz, me recuerda y me lleva a todo lo que significa esto. Maíz es como la representación más grande de lo que hay en mi corazón acerca de mi país. Mi país es hermoso y es maíz. Mi país es cultural, multicultural y es maíz. El maíz me representa. El maíz está dentro de mí. El maíz es mi naturaleza. Yo como maíz. Los mexicanos comemos maíz. Me gusta. Me gusta mucho el maíz. Me gusta mucho el maíz porque es la alegría. Porque son mis juegos de la infancia. Porque es mi familia. Porque es mi trascendencia. Porque no quiero irme de aquí. Yo soy del maíz. Yo nací del maíz. El maíz es para mí como la cuna al bebé. Estoy muy contenta aquí. Estoy feliz aquí. Me encanta. Me gustaría que cada uno de nosotros, cada uno de los mexicanos, supiera y conociera y se reconociera como parte importante de esta cultura de maíz. Gracias.